Y continuamos compártelo, que siga bailando más chico para el presidente de Mataguales, ¡H.A.V.I.E.L. La boda la celebraba en el nacer donde fui yo, la boda la celebraba en el nacer donde fui yo, estaba los guacolotes, andando bien en el nacer donde, estaba bien borrachote, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, al mando el sentimiento. Hoy se casó el güey de...